Palmas, palmas, palmas DJ Palmas, palmas, palmas DJ Arriba DJ Falsa, perversa, mujer sin corazón Eres experta, hablando de traición Vives sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero tu sol lo pagarás por toda tu maldad Padecerás y sufrirás como he sufrido Yo cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como tú hiciste ayer 100% perfecto Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Falsa, perversa, mujer sin corazón Vives sembrando semillas de dolor Carnaval de blancos y negros Nariño Palmas, palmas, palmas DJ No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejando en el dolor Arriba, che Muy triste estoy y lamentando voy Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, 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 ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, dejaste ni una honda herida Hoy sufre por ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir adiós, dejaste ni una honda herida Hoy sufre por ti Palmas, palmas, palmas DJ Arriba DJ ¡Tanta fiesta! Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odíame si quieres pero no me engañes Procuro ser sincera en el amor Arriba, che Olvídame si quieres pero nunca te llegue Con los sentimientos de mi corazón Limpiales y San Donat Si quieres marcharte Vente donde no te veas tú mismo Si hay un nuevo amor Vente que si te vas Me esperan dos más Si hay un nuevo amor Vente que si te vas Me esperan dos más ¡Vamos a fiesta! ¡Vamos a fiesta! Llevo en mi pecho una pena Por fin de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por fin de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quieres? Y me mandan de tanto amor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quieres? Y me mandan de tanto amor Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando camine ya baila, sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camine ya baila, sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vuelta alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo esa mujer El mundo entero da vuelta alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo esa mujer ¡Ae! ¡Viva! ¡Ajá! ¡Arriba DJ! Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo porqué Fueron muchas noches, siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacha, de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Hoy me siento sola, hoy sola sin él Extraño mis noches, de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia, muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias, muchacha, de amor y de miel Una mirada tú, una mirada yo Una mirada me hace una canción Una mirada tú, una mirada yo Una mirada me hace una mejor Mirándote en mi mente se grabó Todo lo bello que nos dio el creador Tus lindos ojos, tus lindos cuerpos El bronce que en tu piel te pone el sol Una mirada tú, una mirada yo Una mirada me hace una canción Una mirada tú, una mirada yo De una mirada me hace una mejor Mirándote yo pude comprender Mirándome comprendiste también Que nos queremos, que nos amamos Que nuestro amor es vivir y placer Mami, mirándome me enamoré ¡Cálidos! ¡Cálidos! ¡Cálicos! ¡Cálicos! Música Cien por ciento perfecto Arriba Che Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Voy a estar y no te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora te dejo pagar La, 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 la Música ¡Suscríbete!